El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan, doy a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, ¿tú eres el Maestro de Israel y no sabes esto? Te aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor En este diálogo En este diálogo, de Jesús con Nicodemo, aparece el Espíritu Santo con una imagen. ¿Qué imagen? Lo hemos escuchado ahorita. La imagen del viento. Una de las imágenes que se aplican al Espíritu Santo es el viento. Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oye su ruido. Pero no sabes de dónde viene y a dónde va. El Espíritu Santo sorprende y siempre está soplando. Hermanos, sobre todo, ¿dónde sopla el Espíritu Santo? En la Iglesia. La Iglesia es el ámbito privilegiado donde el Espíritu Santo siempre está soplando. La Iglesia es una comunidad ungida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace maravillas en la Iglesia. En la Iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica. En la primera lectura de hoy, un pasaje de los hechos de los apóstoles, encontramos tres características de la Iglesia que son tres efectos de la acción del Espíritu Santo sobre la comunidad de creyentes, es decir, sobre la Iglesia. Vamos a detectar juntos estas tres características que están en la primera lectura. Primera característica. Nos dicen los hechos de los apóstoles que los creyentes tenían una sola alma y un solo corazón. El Espíritu Santo forja la unidad en la Iglesia. Todos debemos tener una sola alma y un solo corazón. En la Iglesia todos debemos creer lo mismo. En la Iglesia hay unidad en la fe. Todos debemos pensar como Cristo y todos debemos sentir como Cristo. Y porque todos debemos pensar como Cristo, rechazamos todo tipo de ideologías. Nosotros pensamos como Cristo, no como el mundo. Por eso no aceptamos ideas que van en contra de la Palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo unge a la Iglesia para que estemos unidos en la fe, unidos en Cristo Jesús. Segunda característica. Nos dice los hechos de los apóstoles que los apóstoles y la comunidad de creyentes daban testimonio de la resurrección de Cristo y lo hacían con valor. El Espíritu Santo nos unge para dar testimonio de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. Hermanos, todos los días hay que dar testimonio de un Cristo vivo. Y ese testimonio, que en definitiva es el martirio, nos lleva a reflejar a Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy en día, por ejemplo, todos usan el celular. ¿Estás dando testimonio de Cristo usando bien el celular? ¿Por qué aceptas pornografía cuando te mandan pornografía por el WhatsApp? ¿O por qué mandas pornografía por el WhatsApp? E incluso tus mensajes que mandas por el celular son mensajes pascuales, mensajes que animan o mensajes que aplastan al otro. Hermanos, los hechos de los apóstoles hay que actualizarlo todos los días. Todos los días hay que dar testimonio de un Cristo vivo en todo lo que hacemos. He puesto el ejemplo del celular, podría poner otros ejemplos. Vemos testimonio de Cristo con nuestra vida, con nuestra amabilidad, con nuestra alegría, con nuestra pureza, con nuestra generosidad, con nuestra paciencia, con nuestra comprensión. Y ya para terminar, la tercera característica. ¿Alguien se anima a decírmela? Es fácil. ¿Qué hacía la comunidad cristiana? Compartían con los pobres. Los cristianos, dicen los hechos de los apóstoles, porque estaban ungidos por el Espíritu Santo, llevaban sus bienes a los apóstoles. Y los apóstoles distribuían esos bienes. Se preocupaban de los pobres. Incluso se nos menciona lo que hizo Bernabé. Vendió su tierra y el dinero lo llevó a los apóstoles, para que se ayude a los pobres. La iglesia es la institución en el mundo que más hace por los pobres. La iglesia no hace ideología con los pobres, como hace el comunismo. La iglesia se preocupa de los pobres porque mira a los pobres con los ojos de Cristo y porque sabe que en los pobres está Cristo. Hermanos, todos los días hay que vivir la solidaridad. Todos los días debemos preocuparnos por las personas necesitadas, en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos haga tomar conciencia que formamos parte de una comunidad ungida por el Espíritu Santo. Y por eso hay que estar unidos en la fe, dar testimonio de un Cristo vivo con todo lo que hacemos y preocuparnos por las personas necesitadas, que así sea. En el diálogo entre Jesús y Nicodemo aparece el Espíritu Santo con una imagen. ¿Qué imagen? El viento. El viento. Jesús le dice a Nicodemo que el viento sopla donde quiere. Tú oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. El Espíritu Santo sopla donde quiere, pero sobre todo en la Iglesia. La Iglesia es el ámbito donde el Espíritu Santo está soplando con toda su fuerza. Y en la primera lectura hemos detectado tres características de la Iglesia. Nosotros formamos parte de la Iglesia. Hay que vivir esas tres exigencias que trae la primera lectura. Número uno, hay que tener una sola alma y un solo corazón. Hay que creer lo mismo. No aceptes ideas que van contra el Evangelio. Acepta la palabra de Dios. Hay que estar unidos en la fe. No aceptes ninguna ideología. Todas son diabólicas. Acepta el Evangelio. Hay que estar unidos en Cristo. Número dos, la comunidad de creyentes, los apóstoles, daban testimonio de Cristo resucitado. Y lo hacían con valor. Da testimonio de Cristo resucitado todos los días. Con todo lo que haces. También con tu celular. Con lo que ves. Con lo que hablas. Da testimonio de un Cristo vivo con todo lo que haces. Y número tres, ¿qué pasaba con los pobres? ¿Lo dejaban ahí nomás? No. Los creyentes no dejaban que nadie pasase necesidad. Ponían sus bienes para que los apóstoles los distribuyeran a los más necesitados. Como fue el caso de Bernabé. Tenemos que preocuparnos de las personas más necesitadas. De acuerdo a nuestras posibilidades. Porque algunas personas también piensan que uno es millonario, ¿no? Uno ayuda con sus posibilidades. Pero siempre ayuda. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a vivir estas tres exigencias que trae la primera lectura. Estar unidos en la fe. Dar testimonio de un Cristo vivo. Y preocuparnos de las personas más necesitadas. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José. Santa Faustina Kowalska. Llega por nosotros.